La Dirección de Agua Potable y Cantarillado y Sanamiento de Valles prevé que exista otro año crítico en el suministro de agua potable a los usuarios. Esto debido a la sequía que desde diciembre está generando escala crítica en el río Valles, de donde se abastece el organismo y aún no se tiene definido oficialmente un tandeo. El punto será el desabasto en puntos altos de la ciudad o retirados, pero Marco Antonio Guillén Rivera, titular de la DAPA, estará apostando a resolverlo con programas de concientización para que la gente no desperdicie el vital líquido. Mencionó que todos los días están monitoreando la escala del río, por lo que garantizó que los usuarios tendrán suministro, pero la campaña que van a iniciar en contra de las personas que no hacen uso racional no contempla sanciones enérgicas. Sobre el tandeo agrícola, dijo que debería ser implementado por la Conagua tras la sesión del Consejo de la Cuenca del Río Pánuco, pero reiteró que la gente tiene el privilegio de ser la primera en el uso del agua, pues se van a reducir actividades turísticas de campo y de riego agrícola e industrial. Vaticinó que en mayo y junio estarán el problema en su máximo apogeo y sobre las multas admitió que aún no se han aplicado, pero se les hace llegar un aviso de que se van a aplicar la sanción por el mal uso de el vital líquido. Con información de Ignacio Sánchez, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!